¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso para la mujer! Tiene la carita así como de ángel, de verdad. De verdad. ¿Y dónde me dejan ustedes? ¡Ay, a mí me encanta cómo decía Senti, qué nombre! ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida. Muy bien, muy agradecida de poder compartir hoy este día con ustedes. La verdad, hemos hablado que tú eres silvestrita. ¡Full! Silvestrita, mi amor, novena batalla, bandera roja y todo. Te lo juro. Y ahora que tienes un tema con Silvestre Dangón, pero obviamente apartando el talentazo que tiene Silvestre y la estrella que es, resaltando el potencial que tú tienes, ángel, la voz que tienes y viendo cómo Colombia siempre está presente en el género, siempre está presente en la música y está creciendo. A propósito, ¿vas a la final hoy? De la serie del Caribe. ¡Beliza! Pero en serio, ha sido un honor. Aparecimos en Times Square, yo primera vez como artista que aparezco allá y con él, él es mi ídolo de seguir. O sea, yo todavía no me lo creo. Cuando salimos con esa canción yo le escribí y yo le dije, yo sé que te lo he dicho como cien veces ya, pero te quiero, te adoro, eres mi ídolo, gracias por ver talento en mí, porque él fue el que decidió hacer algo conmigo. Y no ha sacado nada desde Nati Natasha, con una mujer en este género. Y yo creo que salimos con el Dembow, con el mayor, La Vuelta, y ahorita salimos con esta fusión, tenemos una versión más tropical, más vallenata, que la están tocando en las emisoras, ¿dónde? En Colombia. ¡Qué éxito! Mira, para los que nos están escuchando, Ángel, la princesa, es una joven de apenas 19 años de edad. No, 21. ¿Qué? ¿Y por qué yo te estoy quitando la edad? Ay, pero ella va creciendo. Es porque tú le viste la cara de niña y eso fue. ¿Dijiste 19? Sí. Hasta yo pensé lo mismo. Como comencé a los 19 años. Comencé a los 19 años, es oriunda de Valle de Upar, colombiana, y por supuesto desde muy joven, motrión, los totes de canto y el baile. Esto viene a raíz de que lo heredas de tu abuelo, Edgardo Paredes, cuéntanos un poquito de tus inicios, para que las personas que, los dominicanos que nos están escuchando, sepan un poco de Ángel. Pues a mí lo que me llamó la atención, tú sabes, es nacida en Valle de Upar. Imagínate. En Valle de Upar, el valle del vallenato. Lo que me llamó la atención fue Daddy Yankee, J Balvin, Nicky Jam. Tú sabes, cuando estaba empezando el reggaetón, o sea, y la única música vallenata que yo escuchaba era la de Silvestre Dangón, el original, después Carlos Vives, ahí. Y entonces, a los 15 añitos, mi mamá me escuchó cantando una canción de Ariana Grande, fue, y dijo, esta niña tiene talento, vamos a meterla en una, ¿cómo se dice? Escuela. En una escuela, una academia. En una escuela de voz, me dio dos nalgadas para ir, porque... ¿Tú no querías? No, tenía, sufría, sufro de ansiedad social. Ok. Y es algo que estoy combatiendo y estoy tratando de mejorar cada día. Es chistoso que cada artista sufre de eso. Sí. Tú sabes que yo noto que tú, independientemente de que eres colombiana y que estás trabajando tu música internacionalmente, estás enamorada del mercado local en la República Dominicana, porque ya has colaborado con dos grandes de lo nuestro, y me refiero a Rochi y el mayor. ¿Qué te hace venir a la República Dominicana a coquetear con este mercado? Coquetear, por decir. Sí. A mí me encanta la gente de acá, para que me des el público que más me adora. Me adora todo mi público, pero yo... Hay una presencia grande en la Dominicana. Sí, peligrosa, salvaje. Mis dos videos que me lanzaron por primera vez como artista fueron hechos acá. Después... Peligrosa y salvaje. Peligrosa y salvaje. Y tu nombre es Ángel. 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 Qué contradictorio. Para que vean que tengo facetas. Y después que Rochi me abrió más la puerta acá. Claro, más el mercado local. Pero yo siempre digo que es la gente que te abre el corazón. O sea, ellos me vieron y tuvieron una conexión conmigo. Rochi tuvo una conexión conmigo. El mayor tuvo una conexión conmigo. Siempre voy a estar agradecida con este país, la gente de este país. O sea, ustedes no saben. Es como un orgullo que va más allá de artista. Cuando tú ves un comentario y que los guaguaguas, los mayoristas, DRD, aquí apoyando este nuevo tema. Cada tema que saco. Mira, irónicamente, cada día más República Dominicana y Colombia unen fuerza para trabajar pro la música. Se ha dado en muchísimas ocasiones y en muchísimas ocasiones República Dominicana ha sido catapulta para artistas colombianos que vienen a trabajar aquí y explotan sus proyectos también. Como Colombia también ha sido una de las principales plazas latinoamericanas para proyección. Y esta química ha funcionado muy bien y creo que tu caso no es la excepción. Hay algo que sí me llama mucho la atención y es que tu proyecto viene de fusiones muy interesantes, colaboraciones con Silvester. Son otros colores, son otras líneas. Y de repente te escucho hablando y digo, imagínense la primera conversación entre Ángel y el Guau. O sea, qué interesante todo eso. Él me imagino que llegó, ¿qué es lo que Ángel? ¿Cómo llegas ahí? Sí, sí, nunca Ángel. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿La pegué? Es que él, o sea, yo siempre lo he dicho, él es un ser, o sea, un divino. Él y Waldo, divino, o sea, no te lo esperas, pero divino. Él estaba, tú sabes, y me hizo así, le daba pena darme la mano a mí. No, a Rochi. Rochi le dio pena darme la mano. Al que conocemos, al que vemos en redes sociales. Me hizo así, y yo, será que no le gusta, o sea, que es la cosa. Y después me dijo, perdón, es que acabo de, y me da pena. Le dijo a Rochi, a Rochi, que no sé, que lo intimidaba. Mi amor, pero es que ese hombre vio a este monerón espectacular y dijo, ya va, espérate. Y ella canta así y todo. Y ella va a ser compañera. ¿Qué está pasando aquí? Tú no eres el alcalde, pues, el papito. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué fue? ¿Qué se pasó? Mira, Ángel, de verdad que me emociona mucho ver cómo la juventud, de una u otra forma, porque estoy escuchando tus letras, hay picardía, hay ese doble sentido, pero no estás cruzando una línea. ¿Entiendes tú que eso va a mantenerse en tu carrera, en tu estilo? O ahí también hemos visto muchas chicas que han hecho el crossover como de buena, comencé muy lindo, con grandes artistas, y ahora esto es lo que hay, voy a ser mucho más explícita, quiero llegar a este mercado. ¿Cómo estás manejando eso? Porque en realidad es lo que estás facturando. Sí, yo la verdad, cuando empecé esta carrera, nunca pensaba que iba a ser tan versátil. Fue poco a poco, cuando conocí a Silvestre, que yo dije, ok, quiero hacer algo versátil, crear mi propio género. Comenzamos con Rochi, que creamos ese pop urbano, después el dembow ese raro, Silvestre, también, entonces yo quiero hacer la versatilidad, y pues si me toca hacer cosas con doble sentido, yo lo hago, pero tengo mis principios y tengo todo eso, por ejemplo, si Rochi o cualquier exponente. Coquicha, por ejemplo, la Toqui. La Toquicha le encanta nombrar en una entrevista, ok. Entonces, si hacemos eso, y ella quiere meterle la palabra que ella quiere, pero de mi boca no va a salir ciertas cosas. Tú sabes que ha quedado una gran curiosidad en mí a propósito de Rochi, y es que el idioma sigue siendo español, pero con jergas muy distintas, Colombia y República Dominicana. Ana, yo quiero saber ese momento que ustedes se tomaron para escribir la situación. Fíjate, esa canción era para mí original. Ok, ¿Quién te lo escribió? Entré en un campamento y yo dije, vamos a hacer esto porque yo también soy compositora, y yo dije, tú me estás cayendo en Colombia significa, oye, yo sé que yo te gustó. Sí, sí, me estás montando. Entonces, ahí fuimos creando eso. Brochi le mostró mi Instagram, le mostró esa canción, y él dijo, me gusta la chamaquita, vamos a hacer algo. Entonces, él quería montarse en esa canción. Ángel, tú sabes que comentabas de que tus primeros videoclips, el público fue acá y el público tuvo una muy buena aceptación, a pesar de las fanaticadas que puedas tener a nivel internacional. Pero, ¿quién te hace el contacto? ¿Quién llega aquí y te llama? Vamos a hacer estas colaboraciones. ¿Quién te coloca? José Carranza, el Brochi. Uy, el Brochi es colombiano-dominicano. ¿Colombiano? ¿Radicado en? ¿Dónde estás radicado? Radicado en la República Dominicana. Casi aquí. Brochi, tú sí vas para la serie hoy. Él ha hecho la diligencia. Muy bien, allá nos vemos. Ángel, me encanta mucho esto de poder jugar con tantos colores. Hay muchos artistas dominicanos que se escuchan bastante en Colombia, que tienen muchísima aceptación también en el territorio que vives en Miami. Y la pregunta del millón sería, ¿cuál es la próxima hazaña? ¿Cuál otro artista tienes en carpeta que te sería un sueño para ti colaborar con él? Y quizás un dominicano que te gusta mucho y todavía no se te ha dado. Mi reina es Nati Natasha. ¿Vas por Nati? Nati. Atención, Rafi Pina. Después que le quiten el grill. Yo, o sea, yo la admiro. Ella está como acá con Shakira y J-Lo, de las mujeres que ha mirado, Karol G, etc. ¿Y Jailín? ¿Y Jailín? Si se da, se da. Yo analizo mucho los gestos y cuando él le preguntó, ella estaba buscando aprobación. Porque, no, 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 no. Porque me hace el favor, su manager me lo bloquean. De con quién viene próximamente. Entonces me parece que ya hay un tema grabado con un urbano en la República Dominicana. Y hay datos que no puede dar. Y necesitamos la autorización de la mamá. Pero mujeres al borde solamente. Mujeres al borde y ya. Ya. Dilo. Claro, dilo. ¿Cuál es el próximo tema? Vamos, vamos. Que lo que va. Que lo que va. ¿Se repite? Se repite. Sí. ¡Aplausos! Pero, pero, la diferencia, me voy a montar en una canción de él. Ahora sí. Sí, ahora es él. Ahora sí bajaste para la vida. Dembo o rap. Dembo, papi. Mi amor, es que el dembo, yo creo que eso es lo que está, primero que es lo que le está viniendo independientemente de ella, el merengue, obviamente es puerta para los dominicanos y es un género, obviamente, reconocido a nivel mundial, ¿no? Y sumamente respetado. Pero vemos en esta generación, sumamente joven, urbana, que el dembo está haciendo sus puertas, sumamente sólidas a niveles internacionales y todos quieren esto. Pero si lo piensas, es como la champeta de mi país, apenas, Mr. Black, Catalina, Catalina, o sea, estamos sacando toda la música del barrio, el reggaetón comenzó así, y la bachata también, o sea, estamos internacionalizándolo. Internacionalizándolo. No, ahora es que está dando sus primeros pasos, realmente, el dembo se ha convertido en el género que más afecto se ha ganado en los últimos dos años, pero está en esa etapa de explosión. Como tú decías, le ha pasado también a la champeta y también le ha pasado a esos colores... La plena y la guaracha, que son colores que han estado explotando en los últimos tres, cuatro años. Pero hay algo aquí interesante. Rochi, cuando graba con artistas femeninas, casi siempre hace éxito. Y eso parece que a la gente le gusta la combinación. Ahí está el ejemplo de lo que pasó con Nicki Nicole, con el tema de Ya no es tuya, se fue mundial. Ese tema me encanta. Y quizá el caso tuyo también va en la misma dirección, porque al no ser algo común en su catálogo, escuchar colaboraciones con mujeres y más con estos acentos internacionales le llama mucho la atención a la gente. Y su papito como que le gusta, pues. Pues que... Entonces, dime algo, realmente. Ok. Esto, porque conoces ya la música local y pues también de tu país, República Dominicana consume mucha música. ¿Qué tan pegados y qué tan posicionados están los artistas locales en Colombia? Una cosa es lo que nosotros escuchamos aquí, lo que nos cuentan y otra cosa es lo que pasa allá. Lo que pasa... Los artistas en Colombia. Los dominicanos en Colombia. Pues. Full pegado. Dilo, dilo, se le iba a hacer el... ¡Wepucha! No, pues puja de ahí se me sale lo vallenato. Full pegado. ¿Quiénes? Full pegado. Así que ya... Obviamente el alfa, el cherry ahorita está uf. Y Rochi. Rochi está súper pegado con lo que pasa. Porque acuérdame que mi tío quiere un saludo de Rochi. Siempre se me olvida. No, nuestra familia amamos... O sea, escuchamos el alfa, pero somos guagáguá. Hasta la perrita Ah, caramba, son rochiceros No sé si se puede decir Sí, rochiceros Qué bueno, qué bueno Ángel Que estés incursionando Que lo estés haciendo también de la mano de tu familia Hasta tu madre como manager Qué tan importante es tener a mamá cerca de ti En una carrera y sobre todo en el género urbano Queramos o no, es un género Y es un ambiente sumamente fuerte Pesado, aguerrido Que tienes que tener los pies bien puestos en la tierra Y sobre todo para las féminas Fíjate que eso lo estaba pensando hoy Porque hoy no he estado en el mejor humor Porque me duele todo Tengo unas cuerdas montadas ahorita donde me ven Y mi mamá me tiene mucha paciencia Y ella es la que me impulsa a ser más fuerte El Broky es mi hermano G es mi hermano Darwin lo adoro O sea, es una familia Por eso le digo a mi gente A mi comunidad, familia Blue Porque si yo no tengo a mi mamá Si yo no tengo un respaldo O sea, yo puedo salir adelante Me acabo de acordar de algo Dicen que Qué es lo más bonito Qué se aprecia más El destino O el camino Y alguien sabio dijo La compañía Wow Qué bonito Y tener a tu familia al lado En esa palabra es lo que yo quiero decir La compañía O sea, qué vas a disfrutar allá En la cima O todo eso Que te suba la fama En la cabeza Y todo eso Sin tener gente Que si tú aplaudes Y ellos no aplauden Significa que es porque te aman Y no quieren verte así O sea, ese es el amor verdadero Ese es el apoyo verdadero Qué bueno Qué bueno que cerramos Con un mensaje tan bonito Sabiendo de que la familia La compañía Es lo que te va a impulsar A llegar al éxito Independientemente De lo que decidas hacer En la vida O sea, sí Un artista debe de salir adelante Porque hay gente Que no le tiene miedo En decirle Oye Deja Perdón la expresión Deja la maricada Deja la maricada Y ponte firme Y pues Hiciste bien Pero mira esto Lo que te faltó Y no me gustó Cuando hiciste eso Qué bueno que mamá Está ahí al lado Eso me gusta mucho Ver cuando las madres Acompañan a sus hijas Y sobre todo En un medio tan difícil Ángel Yo quisiera escucharte Cantar antes de despedirte Pero antes de que cantes Tus redes sociales Donde descargamos tu música Donde podemos ver tus videos Cuando sale el tema Con el guau Y el mayor también También dicen mujeres al borde Por favor Ni idea Pero debe de salir Como es Voy a sacar una balada Pero esta mujer viene Sí Mi amor Como dicen Esa balada La compuse yo Completamente Va a salir muy pronto Pero de qué se trata la balada A ver Ahora quiero yo saber Tu fidelidad Se llama Y La canto Me mentiste sin piedad Y todo te daba igual No importaba Mi sufrimiento Siempre estuve ahí En mi soledad Ahogada En el silencio Bravo Señores Ángel Blue La princesa Esta colombiana Que está en la República Dominicana Radicada en Miami Pero te deseamos lo mejor del mundo Ángel Y por supuesto Con todas las colaboraciones Que vengan El mayor de los éxitos De parte de Mujeres al Borde Gracias Estás divina Mi amor Una mamá Todos ustedes también están divinos Gracias 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 Gracias